para Anduleando con el gordo ciento siete punto uno FM Ese es el hijo de mi madre que está hoy haciendo programa vaya el saludo para Socorro Calderón Mora y para toda la gente que cumple añito mi mamá no está cumpliendo años pero yo sé que me está escuchando y para usted mi amigo que está en casita gracias por estarme escuchando pero ya en este momento vamos a dejar que usted llame quiere ganar llegó el momento de ganar viene el minuto regalón hoy viene pero regalón regalón viene con cenitas cenitas de cascos ligeros ay papi para dos personas y sabe que a quién en restaurante la terraza también vamos a darle cenita tenemos también para que vayan allá a Villa 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 Fantasía se sabe ir ahí a ese parque acuático ahí en Orotina el mejor parque acuático de todo Centroamérica Villa Fantasía y recuerde que también le vamos a dar premios premios llame ya tiene exactamente menos de un minuto porque apenas se vaya el minuto regalón ya no hay más más minutos regalón vamos a hacer solo tres minutos regalones hoy verdad marque mi amigo 22 22 23 23 gane con nosotros viene 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 porque ahorita viene lo del negro José va esté atento acuérdese que el negro José le da a usted los mejores comerciales venga venga mi amigo con quien tengo el gusto pues muy buenas tardes caballero con quien tengo el gusto Gerardo Oceda como Oceda Gerardo Oceda de donde me llama don Gerardo y de 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 Moravia de Moravia que lindo lugar Moravia exacto estoy en fresco tenemos ganas de ir a Moravia ojalá nos es un bar nos contrate ahí para hacerle qué le pareció a los cantantes de karaoke muy bien me 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 gustó me gustó más para serle honesto a la damita así claro la damita cantó muchísimo mejor menos nerviosa es que a veces se ponen nerviosos no es que cante mal es que se ponen nerviosos el otro tiene buena voz pero la la dama sí cantó muy bien así cantó muy lindo y los dos cantan bien usted sabe cómo usted puede estar con nosotros en el club terraza pero no sé la dirección terraza al puro frente al diagonal al banco crédito agrícola cartago en el puro parque central también ahí estamos dos días estamos los jueves y estamos los sábados perfecto oiga y para que usted quiera cantar y para que lo graben métase en la página faranduleando para que vea los vídeos que le hacemos a los cantantes belleza belleza verdad y estamos en grammy todos los viernes a exactamente a las nueve de la noche grammy dónde queda grammy queda en san francisco ríos ok el que no canta grammy ya no tiene dónde cantar ese ya se puede pegar un balazo ya no canta y también estamos en castros bar castros bar los sábados ahí estamos los domingos los domingos papi los domingos en barrio méxico bueno vamos a hacer una pregunta porque yo quiero que usted gane usted me cayó bien no le vamos a regalar vea vea que me cayó también vamos a para toda la gente moravia le voy a regalar una una cenita y una terraza para dos personas nada más llega el jueves con mucho gusto déjeme los datos a mi compañero y ya ganó yo qué fácil que es si ganar aquí es facilísimo yo qué fácil nada más llamó y una vez se va a ir a comer papi en la terraza de lunes a juego ya mi compañero le va a pasar la llamada le va a recibir la llamada mientras usted mi amigo que está casita marque marque 22 22 23 23 porque están buenos los premios hoy están buenos los premios si va a llamar diga diga bingo multicolor empiece bien empiece positivo diga bingo multicolor porque bingo multicolor ahora está en heredia y en san jose para usted mi amigo no se le olvide decir bingo multicolor verdad si llama porque si no no hay premio dice bingo multicolor apenas llama 22 22 23 23 está usted con el gordo regalón en los 107.1 radio actual hoy campeche se resbaló por algún ladillo por ahí verdad bueno vamos a empezar a leer lo que nos dice aquí el negro jose mientras usted mi amigo se decide se decide a llamar que dicha ya ya usted ahorita se decide a llamar que interesante llámenos para darle buenos premios para que usted gane excelentes premios en esto que se llama faranduleando con el gordo recuerde que todos buscamos su voz queremos su voz y que tenemos en concierto el 15 de junio domingo 15 de junio al señor víctor capuzca si usted llama en este momento y dice víctor capuzca casco ligeros también le doy la entrada para que se vaya a estar con nosotros en ese concierto que con la entrada tiene la cena tiene la cenita con entrada nada más llame 22 22 23 23 llame 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 viene la llamada viene viene con quien tengo el gusto juan curtis ajá y que tenía que decir pingo multicolor eso papi así es conectado conectado papi de dónde me está llamando cuénteme papá a la abuela de a la abuela o y a la abuela mire a la abuela ahí tenemos un montón de gente linda que apoya al negro jose ahorita voy a estar leyendo le voy a regalar mi amigo sabe que le voy a regalar como usted de a la abuela lo voy a mandar ahí al parque acuático para que se vaya a estar en el parque acuático ahí en gorotina que le parece una pasantía de todo el día para dos personas ahí se ganó casi 26 mil pesos es carito entonces ya usted sabe dónde lo va a retirar en bar restaurante la terraza los jueves estoy ahí acuérdese a partir de las seis de la tarde de seis a siete de la tarde puede estar retirando usted su premio llega todos los jueves estoy ahí ahí esa es mi casa usted llega y se sienta y pregunta por el gordo le dicen ahorita llega el gordo se preocupe va se sienta y me espera ahí sentadito muchas gracias a usted por estarnos llamando y por estarnos poniendo atención y usted mi amigo que está ahí en casita que les pasa porque no llama llame ya si aquí están los premios con quien tengo el gusto con no se fue la llamada se fue la llamada bueno vamos vamos a dar viene la llamada la última llamada que recibimos viene mi amigo con quien tengo el gusto con jorge arturo con jorge arturo que hernández huertas a jorge arturo hernández huertas este hombre siempre está activo este chiquito siempre está activo me encanta siempre nos hace el honor de llamarnos bueno papi vamos a hacerle una pregunta a usted sencilla baja el volumen al 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 receptor al radio y me escucha por el teléfono ok vamos a hacer una pregunta sencilla dígame usted tres sedes del campeonato nacional de cara o que tres sedes del campeonato nacional de cara o que grandes cara o que una a terraza como a la terraza la terraza dos donde ha estado usted ah retirando premios y vamos a ver la tercera vamos a ver la tercera de ahí papi usted todo se lo sabe ah no 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 este es un ganador ganador es usted oiga papi yo quiero una entrada para para el concierto ay papi bueno vamos a regalarte la entrada para el concierto te vamos a complacer está bien bueno gracias gracias a vos por llamar ya usted sabe las entradas de este jueves al otro porque todavía no las he hecho ok de este jueves al otro no se los vi de llegar verdad bueno ok